El pasado lunes todas las personas que tienen vehículo, especialmente aquellas que lo utilizan para ganarse la vida, estaban preocupados de que hubiese un desabastecimiento de combustible. Sin embargo, la mayoría de estaciones de servicio trabajaron sin ningún problema este martes. Y para ese miércoles ya están más tranquilos, luego de que la huelga de los transportistas terminara. Nosotros logramos hacer compras y cargamos bastante tarde, pero igual hubo bastante movimiento este día, el lunes, el día martes también, pero ya hicimos abastos, tanto es así que todavía tenemos combustible, ¿verdad?, para más tarde, ¿verdad? Y ya hicimos compras, ya porque ya está abierto lo que es el plantel de recope, ya no hay bloqueos y todo está bien. Ya todos los planteles de recope están abiertos y trabajando normalmente, situación que genera un gran alivio a todos los cusarricenses.